Están en plena remodelación en el sector del laboratorio del Hospital Regional de la Ciudad de Encarnación, que es el sector del laboratorio clínico. Para tranquilidad de la ciudadanía también de que a efecto de remodelar el laboratorio y darle un mejor funcionamiento, mejor distribución, comodidad a los compañeros de Blanco y así también para agilizar los trabajos luego. En cuanto a la atención, es por esta semana que se va a ver un poco la atención a pacientes ambulatorios detenidos para poder trabajar, son equipos costosos, automatizados, de repente la empresa solicita que se tenga mucho recaudo a la hora de, con la cuestión de polvos y demás, que se pueda producir con la remodelación de que esos equipos estén apagados momentáneamente y de esa manera poder trabajar tranquilamente ya una vez restaurado todo el servicio. Así como se está viniendo trabajando lo que es el servicio de cirugía, también lo que es la sala, gran parte del hospital se está remodelando y en ese sentido entonces para ir cerrando ya el año es que el laboratorio también va a ser beneficiado con un remodelamiento. Es por esta semana, ¿verdad? Máximo son siete días, lo que si bien todo lo que es la atención a internado, urgencias, con los reactivos que tengamos disponibles vamos a estar haciendo la atención normal, eso no va a parar, pero sí con la parte ambulatoria queremos dar un pequeño stop y ya luego reanudar con todo y la idea es que esto dinamice más también desde el próximo lunes el trabajo con laboratorio. Hay en puerta una licitación donde van a venir muchos reactivos en todo el país y así también en Itapúa se va a regularizar también ya lo que es la determinación del laboratorio que por momentos, hay que ser sinceros, no contamos con algunas determinaciones básicas porque ya estamos trabajando con los justos, estamos trabajando con lo que es la licitación antigua y la nueva que ya está por entrar en estos próximos días. Sería la parte de lo que es laboratorio análisis clínico, no lo que es biología molecular y demás, más que nada lo que tenga que ver con la distribución de espacios, la pintura, el techo, la humedad y demás que se está recondicionando todo y para la mayor comodidad y los equipamientos nuevos que van a venir para el hospital. En siete días se normaliza con todo lo que es el servicio y mientras tanto los internados para también los familiares de repente que saben que tienen conocidos internados que para ellos sí todo lo que tenemos disponible en una pequeña sala vamos a estar trabajando. Se insta la ciudadanía a tener la comprensión correspondiente teniendo en cuenta que se están realizando una serie de trabajos que tendrán una duración de siete días donde no se están haciendo atención ambulatoria.